Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con reducción de polinomios entonces vamos a hacer la I la J recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alférez recuerden que vamos a mirar los que tengan la misma parte literal bueno entonces observamos que tenemos A, B, A, B, A, B y hay unos términos independientes bueno entonces les vamos a dar color bueno entonces a los que tienen la A les voy a colorear de amarillo entonces un medio de A, 2A, menos tres cuartos de A y ya no hay más y ahora con azul los que tengan la misma parte literal que es la B entonces un tercio de B, menos 3B y menos un sexto de B estos dos los voy a dejar así sin color ya sabemos que es términos independientes bueno entonces vamos a asociar los que tienen la letra A entonces hacemos esto un medio de A más 2A entonces los vamos copiando menos tres cuartos de A menos tres cuartos de A y cerramos ahora seguimos con la B bueno un tercio de B entonces de una vez un tercio de B menos tres B entonces de una vez y menos un sexto de B entonces menos un sexto de B bueno la B es en minúscula ¿no? bueno ahora los términos independientes tres cuartos menos un medio entonces ahí está bueno en una hoja aparte vamos a resolverlo ¿cierto? entonces preste atención a lo que voy a hacer bueno voy a sumar un medio de A más 2A ¿cierto? como tienen igual tienen igual signo los voy a sumar o de una vez resolvemos todo entonces para mayor agilidad pues voy a resolver de una vez todo ¿cierto? entonces voy a tomar solamente los coeficientes voy a tomar un medio más 2 menos tres cuartos hallamos el mínimo común múltiplo de 2 y 4 sabemos que es 4 entonces el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4 ¿si? ustedes componen el 2 y el 4 simultáneamente y al resolverlo nos da 4 bueno usted ya sabe eso ¿no? bueno entonces ¿qué haría? un medio lo voy a amplificar por un número para que el denominador me dé 4 a este número 2 también le voy a hacer igual ese 2 tiene un 1 debajo entonces de una vez y ahora menos 3 cuartos también lo voy a amplificar por un número bueno entonces preste atención bueno un número multiplicado por 2 por este 2 para que me dé 4 sería 2 entonces colocamos el 2 en el denominador y en el numerador un número multiplicado por 1 para que me dé 4 sería 4 4 por 1 4 entonces colocamos ese 4 en el numerador y en el denominador y aquí para que me dé 4 sería por 1 siempre se hace con el denominador con el número de abajo entonces abajo me tiene que dar 4 bueno ahora preste atención como resuelvo yo esto entonces acá la vamos a colocar igual bajamos 1 por 2 2 más 2 por 4 8 menos 3 por 1 3 ya sabemos que el denominador es 4 acá me da 4 acá también y acá también entonces dejamos un solo denominador y vamos a resolver los numeradores ¿cuánto es 2 más 8? 2 más 8 me da 10 y le vamos a restar 3 y ¿cuánto es 10 menos 3? te da 10 le quito 3 me da 7 nos daría 7 cuartos entonces al resolver esto me da 7 cuartos y ese 7 cuartos lo vamos a colocar acá entonces 7 cuartos de A ahora seguimos con el otro ¿si? con la otra expresión entonces la vamos a hacer aquí a la vuelta entonces 1 tercio menos 3 menos 1 sexto y el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6 si usted ha ya el mínimo común múltiplo se da cuenta que es 6 entonces 1 tercio lo vamos a amplificar por un número menos 3 de una vez ya sabemos que acá abajo del 3 hay un 1 entonces lo convertimos en fracción menos 1 sexto y también lo vamos a amplificar por un número bueno ya sabemos que en el denominador me tiene que dar 6 bueno entonces vamos a buscar rápidamente esos números 3 por 2 me da 6 ese 2 se coloca en la parte de abajo y en la parte de arriba eso se llama amplificar este 1 multiplicado por algo para que me de 6 sería por 6 entonces hacemos lo mismo colocamos el 6 abajo y arriba esto se llama amplificar y aquí para que me de 6 sería por 1 bueno entonces ya se dieron cuenta como es el procedimiento para resolver fraccionarios entonces nos quedaría 1 por 2 2 menos 3 por 6 18 menos 1 por 1 y ya sabemos que en la parte de abajo como acá me da 6 6 6 dejamos un solo denominador vamos a sumar estos dos negativos 18 más 1 me da 19 negativos entonces me queda 2 menos 19 sobre 6 y cuánto nos da esta resta a 19 le quito 2 eso me da 17 si y como el 19 es mayor que el 2 y el negativo quedaría menos 17 sextos y este sería el coeficiente de la B entonces me queda menos 17 sextos de B y ahora vamos a resolver el de los números cierto el de los términos independientes entonces lo vamos a hacer aquí al ladito tres cuartos menos un medio ya sabemos que el mínimo con un múltiplo de 4 y 2 es 4 entonces este de una vez lo vamos a amplificar por 2 para que me dé 4 en el denominador entonces aquí en la parte del denominador me da 4 porque 2 por 2 da 4 entonces ya está entonces como nos quedó tres cuartos menos 1 por 2 2 y 2 por 2 4 como tienen igual denominador se deja 1 solo como habíamos dicho acá y 3 menos 2 eso nos da 3 le quito 2 me da 1 entonces nos daría 1 cuarto y ese 1 cuarto quedó positivo entonces nos queda más 1 cuarto entonces como usted se pudo dar cuenta se resuelve en hoja aparte o si usted quiere lo puede resolver así llevando el proceso bueno vamos a hacer la jota para la jota la vamos a subir un poquito ya que tengo espacio entonces lo vamos a subir y lo vamos a resolver bueno presten atención a lo que vamos a hacer bueno observamos el ejercicio de la jota entonces con amarillo vamos a señalar los que tengan la misma parte literal que tengan la m al cuadrado entonces 3 quintos de m al cuadrado 1 décimo m al cuadrado menos 2m al cuadrado son los que tienen la misma parte literal si esos son términos semejantes ahora con azul los que tengan mn menos 2mn menos 1 tercio mn y 2mn bueno eso está sencillo bueno vamos a mirar los que tienen la misma parte literal m al cuadrado los vamos a asociar 3 quintos de m al cuadrado más un décimo m al cuadrado menos 2m al cuadrado y ahora seguimos con el otro menos 2mn menos 1 tercio mn más 2mn bueno entonces aquí observen que aquí el mínimo común múltiplo de 5 y 10 es 10 cierto mínimo con un múltiplo de 5 y 10 es 10 entonces este 3 quintos lo amplifico por 2 porque 2 por 5 me da 10 cierto entonces que haría así este lo amplifico por 2 entonces vamos a hallar el procedimiento aquí 3 quintos y lo multiplico por el número 2 entonces para hallar el procedimiento aquí mismo 5 por 2 da 10 t para igualar denominadores bueno vamos a colocar la misma parte literal que es m al cuadrado acá seguimos más un décimo de m al cuadrado menos este 2 tiene un 1 en el denominador cierto se me quedaría 2 sobre 1 y también nos toca amplificarlo para que me dé 10 sería por 10 si entonces usted se puede dar cuenta que aquí yo coloco el 10 en la parte de abajo y en la parte de arriba esto se llama amplificar se ve en grado séptimo pues ya lo tengo ahí vamos a colocarle el paréntesis ahora vamos a seguir con el otro como el mínimo con un múltiplo de todo esto es 3 acá lo único que yo puedo hacer es esto este 3 lo voy a pasar a multiplicar este 3 multiplica a este a esta expresión y a esta otra de una vez este me queda 3 por menos 2 3 por menos 2 daría menos 6 mn menos mn más 3 por 2 6 mn sobre 3 si usted quiere puede hacer también este método entonces acá le coloco un 1 debajo en la parte de abajo y multiplica por por 3 porque el mínimo es 3 entonces acá en la parte de arriba quedaría menos 6 sobre 3 aquí este también este 2 sobre 1 lo amplifica por 3 entonces 3 por 2 6 arriba y 3 abajo listo entonces acá por lo que habían 2 cierto el 5 y el 10 pues lo hice así en esta forma bueno ahora póngale cuidado 3 por 2 da 6 y 5 por 2 10 ya sabemos que en la parte de abajo nos da 10 entonces dejamos un solo 10 acá me quedaría 3 por 2 6 m al cuadrado más m al cuadrado menos 2 por 10 daría 20 m al cuadrado y nos quedó así como este acá de una vez podemos ir reduciendo este menos 6 m n se puede cancelar con 6 m n si entonces podemos hacer esto miren estos 2 se cancelan y que me quedó me quedó menos m n sobre 3 si solamente me quedó menos m n sobre 3 porque estos 2 se cancelaron bueno vamos a resolver aquí 6 más 1 daría 7 daría 7 7 positivo a 20 le quito 7 me daría 13 y como el mayor es 20 y negativo que haría menos 13 este me queda menos 13 m al cuadrado cierto y acá sobre 10 si y aquí más por menos da menos un tercio un tercio m n y esta sería la respuesta bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como es de fácil cierto bueno entonces los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas